Yo te pregunto, ¿en serio eso es una manera coherente de volar? ¿A esto vos le llamas volar? ¡Apreta despacio! ¡Wissup! ¿Qué pasó? Bienvenidos a Flappybeard Como locos me recomendaron y me pidieron por favor que jugara Flappybeard ¡Que juegues Flappybeard! Porque en teoría estaba muy bueno Pero creo que en realidad querían que lo jugara para cagarme mis putos muertos, ¿no? Porque básicamente es un juego para celulares Pero yo no lo voy a jugar en un celular Lo voy a jugar en una versión que hicieron Y vamos a ver qué tal ¡Vamos! Bueno, por ahora va bien Es un pajarito ahí tierno Que tiene que Ya veo cómo va esto Yo te pregunto, ¿en serio eso es una manera coherente de volar? A esto vos le llamas volar ¡Ah! De última Apreta despacio Se infla Se infla y hace A ver Flappy Haceme el favor de ¿Por qué son tuberías de Mario? ¿Cómo no sale Mario ahí? Agarra una llave inglesa y se la parte en la cara Bien Flappy A la concha de tu madre No puede ser tan difícil No puede ser tan difícil Ahí va ¿Por qué se te... Bájate joder Me cago en la versión de Flash de mierda Puté de bien O sea, retrabó todo Pero ahora Mira, ahora es distinto Pero avísame que vas a cambiar de lugar Yo estaba pensando en que... Ah, mira, tengo que ir por abajo No, no, por arriba ahora Dale, ahora yo pensando que es por arriba Bueno Un beniamita de 29 años Creo que lo había hecho este juego Bueno, hay que entender En Vietnam hubo guerra y todo eso Y el chabón para Sacar todo el odio que tenía adentro Tuve que crear este juego Para vengarse de la sociedad Mira, a que me concentro Y la concha de tu... A que hago un speedrun de esto La concha de tu... Tranqui, bien, muy bien Me cago en la concha de tu... Dale, dale ¡Ah! ¿Para qué querían que juegue esto? Y por qué me aparece una medalla vacía Dice medalla Y un espacio vacío ¿Por qué no te lo metes en el...? ¡Ah! Siete, por favor La concha de tu... Me metes a hacer siete ¿Qué pasa si hago esto? ¡Ah! Quería buggear el juego ¿Me podré meter en los tubos vacíos A los Mario? Imagina ahí que sale ¡Eh, eh, eh! ¡Es mí! ¡Mario! ¡Eso es un moco amarillo! ¡Me cago en la puta! ¡La concha de tu... ¡Siete! ¡Y espero que le haya gustado este juegazo! ¡Mirá, siete! ¡Ah! Es el máximo puntaje que se puede hacer Y deja tu like si te gustó esta mierda Me agarró el tic nervioso Pájaro pedorro ¡Gracias!